La neta me vale madre, por ir si no doy la talla, por tener lo que me gusta, no hay nada que yo no haga, por eso soy michoacano, pa' defender a mi raza. Cuando quiero y como quiero, me paseo por todos lados, quiero mucho a mis amigos, porque son gallos calados, porque andan con chingaderas, a la hora de los madragos. Soy adicto a las mujeres, a que lo voy a negar, si se me ponen enfrente, no me puedo controlar, y aunque no soy sinaloense, me las llevo a Culiacán. Aquí en cualquier terreno, hago que se me respete, hay una nueva empajada, que sabe cantar muy fuerte, mis pasiones son testigos, de mi amistad con la muerte. Me gusta gozar la vida, antes de que se me acabe, no me importa si no les gusta, me vale que no les cuadre, mientras viva en este mundo, no habrá perro que me ladre. No importa de donde vengo, ni a donde voy, ni donde ando, yo lo que quiero es que sepan, que no le temo ni al diablo, no se olviden que yo soy, el compilla michoacano. Gracias.